de la mañana, 29 minutos, gracias por continuar con nosotros, un gusto saludarles nuevamente. En la noticia, la policía de Tampa está tras la pista de un sujeto que a punta de pistola asaltó un local comercial el pasado miércoles. El hecho, que fue captado por una cámara de seguridad, ocurrió poco antes de las 5 de la tarde en el supermercado del Faro, ubicado en el 7214 de Rome Avenue. En el video se observa al sospechoso llegando al lugar en bicicleta portando una mochila en su espalda. Una vez en el interior del negocio, amenazó a la empleada con un revólver que llevaba en la cintura y le ordenó que abriera la caja registradora. El delincuente tomó una cantidad de dinero no determinada y huyó de la escena en dirección sur. El individuo es descrito como un hombre blanco, corpulento, de unos 30 años de edad, 5'9 de estatura y de unas 185 libras de peso aproximadamente. Si usted lo identifica o sabe algo sobre su paradero, puede llamar a Crime Stoppers al 1-800-873-8477. En otro orden de ideas, ayer miembros del Departamento de Agua de la ciudad de St. Petersburg tuvieron una larga jornada después de que una tubería rota causara graves daños en una propiedad y obligara a la suspensión del servicio y del tráfico en la zona durante todo el día. Hablamos con Yolanda Fernández, portavoz del Departamento de Policía, quien nos explicó lo ocurrido. Escuchemos. A las 10 de la noche la ciudad recibió una llamada que había una gotera aquí en el acueducto debajo de la tierra. Entonces los trabajadores vinieron a las 10 de la noche y empezaron a trabajar, pero como alumnos de la mañana empezaron a ver que había un problema más grande y todo empezó, la acera y la pared empezó a cuartear y entonces por fin dejaron de trabajar porque a las 5 de la mañana se abrió el hoyo y cayó la pared del edificio. Entonces tuvieron que cerrar la calle aquí en la avenida Central Avenue entre las 6 y las 7 calles a todo tráfico. Tuvieron que cerrar ese, es una iglesia lo que hay allí y cerrar el paso para que no vaya a pasar nadie y no le pase nada, pero nadie sirvió. El problema es que están tratando de reparar el problema del agua para los negocios que están aquí cerca y también asegurar ese edificio para que no dañe a los otros negocios que están al lado. Según el último reporte de las autoridades, la fuga de agua pudo ser controlada en su totalidad a eso de las 7 de la noche. El agujero que ocasionó fue rellenado y expertos estuvieron hasta altas horas de la noche trabajando en la estabilización de la estructura. El servicio de agua se reanudó en gran parte del sector, a excepción de los negocios aledaños al lugar del incidente y se espera que el tráfico vehicular en la avenida Central sea habilitado en las próximas horas. Afortunadamente no se registraron personas lesionadas. John John Chuck Jr., el sujeto acusado de lanzar a su hija de 5 años de edad desde un puente causándole la muerte, ha sido declarado no apto para enfrentar un juicio. Así lo determinó ayer un juez de la Corte del Circuito del Condado de Pinelas. John Chuck será enviado a un hospital estatal y fiscales auxiliares dijeron que creen que el sujeto podría mejorar con un tratamiento mental, por lo que se fijó un nuevo análisis para el próximo 9 de junio. El individuo acusado de asesinato en primer grado por la muerte de su hija Phoebe, a quien lanzó desde un puente cerca del Sunshine Skyway el pasado 8 de enero, se encontraba detenido en la cárcel del condado sin derecho a fianza. Según fuentes oficiales, John Chuck, de 25 años, tenía un largo historial de problemas mentales y era quien tenía la custodia de la pequeña Phoebe, una niña que, de acuerdo con los informes de los investigadores, vivió graves episodios de violencia doméstica antes de su trágica muerte. Cabe recordar que el Departamento de Niños y Familias ha sido duramente criticado por supuesta negligencia en el manejo de este caso. Tiempo de las noticias desde Orlando con Orialis Martínez. Orialis, buenos días. Muchísimas gracias a los compañeros en Tampa. Pasamos ahora a las informaciones por el día de hoy. Ustedes saben que cualquier persona puede ser blanco de un ataque o una agresión en un establecimiento público, un shopping center, una gasolinera o quizás dentro de su vecindad. Pero según un director de defensa civil, este señala que usted no necesita un arma para defenderse. Según José Hernández, director de defensa personal del área de Orlando, es tan simple como usar las llaves, como un arma, o la correa, la corbata o hasta un jacket. Cualquier cosa que pueda usar para evitar algún tipo de daño físico. Pero lo más rápido y fácil para protegerse es usar las manos para establecer su perímetro. Y es que para protegerse solo necesita estar alerta y usar la fuerza del cuerpo. Según Eunice Bradley, profesor de defensa personal de la Universidad del Centro de la Florida, una de las cosas principales que se recomiendan es estar vigilante y prestar atención a los alrededores y al ambiente para evitar así males mayores. Y en otras informaciones, Universal Orlando Resort elevó sus pases de entrada, esta vez sobrepasando los 100 dólares. Este anuncio se hizo a tan solo unos días después de que el parque Magic Kingdom en Walt Disney World se convirtiera en el primer parque temático de América. Un día de entrada de adulto a un solo parque es ahora 102 dólares para los residentes de la Florida y visitantes. Eso es un aumento de 6 dólares a partir del precio de 96. La admisión de un solo parque para los niños, por ejemplo, ahora cuesta 97. Y un día de admisión para Universal Studios Florida and Island of Adventures ahora cuesta 147. SeaWorld y Busch Gardens probablemente serán los próximos en aumentar sus precios. Y en otras informaciones, mis amigos televidentes y United Airlines emitió una advertencia a los pilotos por varios errores. El memorándum fue enviado a los pilotos en el mes de enero, pero está saliendo a la luz ahora. Esto como parte del seguimiento de una revisión de los datos de operaciones de vuelo de United Airlines en torno a los incidentes de seguridad. Un piloto que recibió el memo dijo que esbozó errores específicos realizados por los pilotos, incluyendo un caso particular y en otro piloto que tuvo que realizar un giro de emergencia hasta maniobrar para evitar chocar con otro avión. Mientras tanto, en la línea de entrada para los vuelos de United en el aeropuerto internacional de Orlando, algunos pasajeros estaban consternados por esta noticia. Y hasta aquí las informaciones en el primer segmento. Ahora pasamos con los compañeros en Tampa. El presidente Barack Obama destacó ayer la decisión de la Comisión Federal de Comunicaciones FCC de mantener el acceso igualitario al servicio de Internet. Según Obama, la determinación del organismo encargado protegerá la innovación y creará un nivel de participación para la siguiente generación de empresarios. Y es que la FCC aprobó el pasado jueves una nueva política que requiere a los proveedores del servicio ser una pasarela neutral y les prohíbe establecer diferentes tipos de tráfico en la red de Internet con distintos precios. La nueva regulación prohibirá el bloqueo, el estrangulamiento y la prioridad pagada para líneas más rápidas. Dicha normatividad será por primera vez aplicable a la tecnología móvil. El mandatario estadounidense elogió la comunicación directa a la FCC de más de cuatro millones de estadounidenses y de muchos otros que se pronunciaron a través de las redes sociales a favor de una Internet libre y justa. Pasamos a Chile, donde hoy se cumplen cinco años del devastador terremoto que, además de los millonarios daños materiales, dejó 500 personas muertas y miles de familias damnificadas. Después de tantos años, decenas de afectados aseguran que el gobierno los dejó en el olvido. Detalles a continuación. Han pasado cinco años y Chile todavía se resiente de las heridas dejadas por el terremoto. Los supervivientes no borran de sus cabezas aquel recuerdo. Están todos desaparecidos. Están las casas en el mar, los autos. En el aniversario de la catástrofe muchos siguen denunciando la falta de ayuda. Apuntan a la baja calidad de las obras y el desplazamiento de miles de familias hacia la periferia de las ciudades. Nada, 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 nada. Lo ofrecieron el cielo y la tierra, pero eso no se ve. Les prometieron estar con ellos, pero pasan los años y ahora nadie se acuerda. El 27 de febrero de 2010, Chile sufrió un terremoto y un tsunami que afectó las zonas costeras de gran parte del país. 500 personas perdieron la vida y más de 500.000 hogares quedaron destrozados. Y armados con martillos y taladros, un puñado de seguidores del temible Estado Islámico destruyeron con saña varias estatuas en el Museo de Mosul, capital iraquí, que describen como ídolos y que arqueólogos de todo el mundo aseguran es un atentado devastador contra la historia de la humanidad. El video, cuyo contenido fue confirmado el jueves por la UNESCO, es la última provocación de este grupo extremista que aspira a gobernar sobre todos los musulmanes del mundo, aunque sea borrando la historia y exterminando a cuantos se oponen a su proyecto. Es un ataque deliberado contra la historia y la cultura milenaria de Irak y una incitación a la violencia y al odio, ha declarado la directora general de las Organizaciones de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Irina Bokova, esto antes de pedir una reunión urgente con el Consejo de Seguridad. Sin acceso libre a Mosul desde que los yihadistas tomaron la ciudad el pasado mes de junio, resulta muy difícil para los expertos evaluar los daños causados, dijo la funcionaria. Analistas internacionales señalaron que los extremistas manejan muy bien los medios de comunicación y aseguran que con este tipo de acciones lo único que pretenden es enviarle un mensaje de terror al mundo entero. 7 de la mañana, 39 minutos, hasta aquí este primer bloque de noticias, no se mueva porque más adelante tengo muchísimo más. Por ahora continúe con Ricky Taveras y toda la acción deportiva. Adelante. Gracias Norman Sánchez, buenos días Latino, vámonos a la información deportiva. Josh Hamilton volvió a caer bajo droga, volvió a cometer sus errores y también David Ortiz se queja de las nuevas reglas del béisbol y Boston ya tiene al joven Joan Moncada, ya lo terminó de firmar, vamos a ver cómo están las acciones deportivas, ahí está. Vámonos a los deportes, el jardinero de los angelinos de Los Ángeles, Josh Hamilton, sufrió una recaída en su adicción a las drogas que lo involucra en el uso de cocaína y alcohol en la temporada baja de acuerdo con un reporte. Hamilton tiene un historial bien documentado de abuso de sustancias que data de sus días en las ligas menores cuando fue suspendido del béisbol desde febrero del 2004 hasta junio del 2006 por asuntos relacionados con su adicción a la cocaína y el alcohol. Los angelinos confirmaron que se reunieron con oficiales de la MLB en New York sobre un asunto disciplinario pero no ofrecieron detalles específicos en cuanto a la posible naturaleza de la ofensa. Por otro lado, el gongronero de los medias rojas de Boston, David Ortiz, lanzó una crítica ocasionalmente divertida en contra de las nuevas reglas del béisbol para acelerar el ritmo de los partidos, en especial la que estipula que el bateador debe mantener un pie dentro de la caja de bateo en todo momento con algunas excepciones. No importa lo que ellos hagan, el juego no se va a acelerar, esa es la conclusión. Cuando discutes por un picheo y ellos tienen que revisarlo, eso toma tiempo, eso es culpa de nosotros, no es culpa de ellos. Eso es nuevo, dijo Ortiz, al serle preguntado sobre la nueva regla del pie en la caja de bateo. Parece que cada regla va a favor del lanzador, cuando fuerzas a un bateador a hacer eso. Y continuando con los medias rojas de Boston, el cubano Joan Moncada, que a los 19 años negoció una bonificación de 31 millones y medio de dólares para firmar con los medias rojas de Boston, se presentó ya en el campo de entrenamientos de pretemporada de la novena. Moncada, Lucía, Jeans, una camiseta blanca y zapatillas al llegar al complejo de los medias rojas de Boston a las 8 de la mañana. El prodigio cubano firmará probablemente hoy viernes luego de someterse a controles médicos en la Florida y en Boston según fuentes del equipo. Mis amigos, hasta aquí la información deportiva con Ricardo Taveras. Es tiempo de pasar a la gasolina, tiempo y tránsito con Clarita y Carlos Oce. Adelante muchas gracias también al chocolatito de los deportes a Riquita Veras. Amigos, las temperaturas mínimas en el área de la Bahía de Tampa son 56, las máximas llegarán a los 68. Tenemos un 20% de posibilidades de lluvia, las cuales suben para mañana un 40%. Sin embargo, descienden nuevamente para el día domingo. Las temperaturas en la ciudad de Orlando, las mínimas por los 55, máximas por los 68 igualmente, posibilidades de lluvia hasta un 30%. Mañana ascienden al 40% y ya para el domingo vuelven a descender a un 10% las posibilidades de lluvia en el área de Orlando. Vamos a ver qué pasa con el precio de la gasolina. Se los digo ya. Y en la ciudad de Tampa, una estación de gasolina móvil la tiene a 2,20. Hacia los lados de Orlando a 2,23 y la que ostenta este precio es Murphy USA. Ahora sí, le doy el pase a Carlos José Peralta con el informe del tránsito a esta hora de la mañana. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Clarita. A esta hora de la mañana tenemos un accidente en el área de Riverview, en la carretera 301 y Crickool Avenue, en East Fletcher Avenue y Nebraska. Tenemos un accidente en Tampa y otro en North McKinley Drive y la carretera 585 también en Tampa. Orlando reporta accidente en Silver Star Road y North Hiawassee Road. En San Claudio se reporta uno en East Irlo-Brownson Memorial Highway y Nova Road en el área de San Claudio, como dije. Y en Orlando otro accidente en North Hiawassee Road y Highland Oaks Drive. Así que como siempre, le recomendamos mucha precaución. Apresúrese en casa, no en la carretera, para que llegue y salen salvo a su destino a esta hora de la mañana. Recuerde, cariños, que van al colegio a esta hora, así que por favor, mucho cuidado. Y amigos, seguimos regalando boletos para el concierto de Juan Carlos Canela, que se presenta mañana sábado 28 de febrero en House of Blues, en Orlando. Las primeras 10 personas que nos llamen ahora mismo de Tampa y Orlando, pero a este teléfono, 813-221-3100, 813-221-3100, tendrán la oportunidad de disfrutar de Juan Carlos Canela en vivo. Así que llámenos ahora mismo, durante el show, desde ahora hasta las 9 y media. Y si están en Orlando, también recuerden que pueden ganar llamándonos. Regresamos en breve con más de Buenos Días Latina. Buenos Días Latino, el show número uno, ya va a empezar. Prende la tele. Buenos Días Latino, el show número uno, ya va a empezar. Prende la tele.